¿Qué onda amigos? Espero que estén súper bien, yo soy Che y este es un nuevo video para el canal. El día de hoy, papurris, el día de hoy amigos, venimos a la última entrevista porque los chavos ya se van de vacaciones y no vengo para nada, solo el día de hoy vengo con... ¿Qué pido? ¿Cómo están? Muy bien hermano, muy feliz de estar aquí en la Superdera 71 y el día de hoy vamos a hacer la pregunta de ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño, güey? Mi sueño más grande es ser el mejor youtuber de México, güey. ¿Y tú cuál es tu sueño? Mi sueño más grande es ser millonario, güey. ¿Tu sueño, güey? Ser un trans, güey, a la verga. ¡Ay, Che, J! Y pues nada amigos, hoy es la última entrevista, queremos que sea la entrevista más chida, más larga y más vergas del canal, entonces dejen su like, amigos. ¿Qué onda amigos? Aquí andamos con este, bro. Ey, güey, ¿cuál es tu mayor sueño, bro? Ser portero profesional. ¿Ser portero profesional? Espero lo logres, hermano. Échale, muchísimas gracias. ¿Quieres, este... ¿Quieres mandarle un saludo a alguien, güey? No, ahorita no, no hay nadie. ¿Ah? Ay, mi Dios, ¿qué chino es tu madre? Todos, ¿qué chino es tu madre? Sí, se lo hacemos. Dale. Ya me voy, güey. Ey, ¿cuándo ustedes? ¿Tú, bro? ¿Cómo estás, güey? Ey, ¿ya es su último día de clases hoy, no? No. ¿No? ¿Cuál es tu mayor sueño, bro? Este, ser de la marina. ¿Ser de la marina? Espero lo cumpla, hermano. ¿Quieres mandarle un saludo a alguien, bro? Este, a la superpaja. ¿A la superpaja? Pues, ya está. Vamos por allá, güey. A él, a él, a él. ¿A ti? ¿A ti? Ey, güey, ¿cuál es tu mayor sueño, bro? Ser rico. ¿Ser rico? ¡Hala, ey, güey! ¿A los cuántos años piensas cumplirlo, güey? Eh, ¿cuándo? ¿A los cuántos años? Como unos, los treinta o cuarenta, así. Treinta o cuarenta, ¿tú crees que ya lograste ser rico, güey? ¿Cuál sería la manera, tú, güey, para hacerte rico, güey? ¿Cuál sería la manera de hacer ese montón de dinero, güey? Eh, pues, pues, hacer un negocio e ir acumulando y hacer lo más grande mi negocio para tener más dinero. ¿Cómo de qué hablas tu negocio? ¿Qué te gusta, bro? Eh, vender juguetes. ¿Vender juguetes? Una pinche juguetería grande, güey. Ya estás, hermano. Espero lo cumples, bro. Y cuando seas millonario, me invitas a grabar a tu juguetería. Ya estás. Yo voy a ir ahí a promocionar tu juguetería, güey. Ya estás, pues, bro. Vas tú, güey. ¿Cuál es tu mayor sueño, bro? Llegar a ser cantante profesional. Llegar a ser cantante profesional. A ver, cántanos una rola, güey. Un pedazo de una rola, güey. Deja que salga la luna. Deja que se meta el sol. Deja que llegue la noche. Pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración. Para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Ah, la rega, bro. Yo digo que sí la cumple, güey. Yo digo que sí lo cumple. Y es más, cuentas conmigo para grabar tu rola, güey. Cuentas conmigo, bro. Y yo le saco videoclip, güey, con la cámara, güey. Le hacemos un videoclip bien loco, güey. Ah, pues, bro, güey. Espero verte después, güey, va. Y cumplan tu sueño, güey. Cuídate. A ver, ¿cuál es tu mayor sueño, hermano? Este, ser boxeador. ¿Ser boxeador profesional? A ver, bate un tiro con alguien. ¡Bate un tiro! Pégale un vergas a alguien, güey. No, güey. No va a matar un vergas a ese chamaco. Sale, bro. Espero lo cumplan, güey. Ponte entre nada más chino y lo vas a lograr. Puede ser mejor que Canelo, güey. Porque Canelo, güey, sus peleas son compradas. Tú lo puedes hacer chingón, güey. Ya está, hermano, güey. Tú demuestra quiénes son los raizudos. Yo, me da curiosidad, me da curiosidad, este, ver con la respuesta de ustedes. Ah, sí. ¿Son hermanas? Sí. Ahí está, vamos a leer. Sí, en tropoplasma. ¿Cuál es tu mayor sueño? Tu mayor sueño, así, el sueño más grande de tu vida. Ay, mira, mi sueño imposible, ser millonaria. ¿Ser millonaria? ¿Y tú cómo le harías para ser millonaria? ¿Cómo le hicieras tú? Con una empresa. ¿Por qué? ¿Empresa de qué? Sí, yo sé. Bueno, ¿de qué voy a hacer? A ver, yo confío en ti. Te voy a decir mucha suerte, ¿verdad? Tú cuando seas millonaria me hablas. Sí, a ver. ¿Para que me invites a tu casa a grabar un blog? ¿Para depositar? Visitando a una millonaria en México. Un video, güey. Ah, la verdad. ¡Hola, bro! ¿Cómo estás? Ay, güey, te voy a hacer una pregunta. No, no, no. ¿No? No quiere. Nada más saluda, pero se va. Se saluda, pero no viene. ¿Vas tú, güey? Van cuatro minutos, güey. Ya, sin cortar, güey. ¿Ya? ¿Ya voy yo de nuevo? ¿Voy yo de nuevo? Va. ¿Aquí? Ah, pendejo. Hola, ¿cómo están? Voy a entrevistar otra vez nuevamente. Soy yo, Luis Papi. Voy a entrevistar a todos estos chavos que están acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, amiga, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿No? ¿Por qué? ¿A ti? A ver, ¿cuál es la travesura más loca que has hecho con tus amigos? ¿Qué más he hecho? No, eso no. ¿Qué más he hecho? Saltear las clases. ¿Se saltean las clases? Una vez me la iba a saltear, pero ya no. Me dio miedo. ¿Te cacharon? Ajá. Ah, sale. A ver, amiga, ven, ven, ven. Te voy a hacer una pregunta. ¿A ti cuál es tu sueño más anhelado en la vida? No sé. ¿Qué quieres ser de grande? Doctor. Doctora, ¿te gusta la medicina? Sí. Ah, va, espero lo cumplas. Cuídate. A ver, a ver, a ver, amiga. A ver, ven, ven, ven. ¿Cuál es tu sueño más anhelado en la vida? ¿Cómo? Tu sueño que quieres cumplir. ¿Qué quieres ser de grande? Veterinar o abogado. O abogada. A ver, te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú, si tuvieras una pareja, dejarías que tuviera OnlyFans? No. ¿No dejarías? ¿Por qué? Porque no. ¿Sos celosa? ¿No te gusta? No, no. ¿Lo cortas? Sí. Está bien, sale. Cuídate, nos vemos. A ver, tú, a ver. ¿Cuál es tu sueño más anhelado? Ser enfermera. ¿Ser enfermera? ¿Te gusta la medicina? Sí. Y ahí te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú, si tuvieras una pareja, dejarías que tuviera OnlyFans? No. ¿No dejarías? ¿Por qué? Porque soy celosa. ¿Eres celosa? ¿Eres tóxica, no? Sí. ¿Y tú? ¿Y tú, bro? Ve, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas, bro? Slayder. ¿Cómo? Slayder. Slayder. Nunca había escuchado su nombre. A ver. No, muy raro. ¿Cómo es? ¿Cuál es tu sueño más anhelado en la vida? Ser militar. ¿Ser militar? Ah, huevo en la marina. Ah, sí. ¿Y cuál? Ey, güey, tú si tuvieras una pareja, una novia, dejarías que tuviera OnlyFans, ¿o no? Sí. Nah. ¿No dejarías? No, nada. ¿Por qué, güey? A ver, chiquitín, ven, 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 aquí, mierda. A ver, a ver, ¿cuál es tu sueño anhelado en la vida? Mi sueño es aventarme en un paracaídas. ¿Aventarte en un paracaídas? Sí. ¿Ese es tu sueño más anhelado? Sí. ¿Y qué quieres ser de grande? De grande quiero ser piloto aviador. Ah, güey, ahí te voy a hacer otra pregunta, güey. ¿Tú si tuvieras una pareja, dejarías que tuviera OnlyFans? No. ¿No la dejarías? No. ¿Por qué? Porque no. ¿Eres tóxico? No. ¿No? Cero. ¿Cero tóxico? Cero. Qué bueno. Cuídate, cuídate. A ver, tú, ¿no? A ver, a ver. No quiere, no quiere. A ver, tú, bro. A ver, ¿cuál es tu sueño anhelado en la vida, güey? ¿Qué es lo que quieres ser de grande? No sé. ¿No sabes? ¿No tienes alguna meta? Me gustaría ser futbolista, pero tiene mucho esfuerzo. ¿Futbolista? No, esfuérzate, bro, y lo vas a lograr mejor que Messi. Oye, te voy a hacer otra pregunta, güey. Ey, tú si tuvieras una pareja, dejarías que tuviera... No como Messi porque Messi compró penales en el Mundial y así no. ¿No como Messi? No como... ¿Cómo Cristiano? El esfuerzo le gana al talento. A huevo. Ey, tú si tuvieras una pareja, ¿dejarías que tuviera ni fan? No, güey. ¿No lo dejarías? ¿Por qué, güey? ¿Eres tóxico? No, pero yo pido lo que es mío. Ah, ¿no dejarías que se estuviera mostrando? Dale, pues. Cuídate, bro. Espero lo cumple, güey. A ver, a ver, a ver. ¿A ti, bro? A ver, a ver. Ya pasé, güey, pero no hay pedo, güey. Ya pasaste. A ver, ¿cuál es tu sueño más anhelado? Pues hasta ahora, güey, como que... Pasar de grado, porque ni creo que va a pasar, güey. ¿Por qué? Si ibas en primero apenas, chavo, güey, échale gana. Fue en tercero, güey, pero se reprobaron, güey, de todo. No, güey, sí, güey, en primer. Ah, pues échale gana. Ey, güey. No, es que sí te vas a avisar, pero me pone muy mala conducta, güey. ¿Te pone mala conducta? Ey, güey. Tú si tuvieras pareja, ¿dejarías que tuviera ni fan? Sí, güey, para que me la mande a mí, güey. No, pero la vas a subir en el OnlyFans, güey. No hay pedo también, pero que me la mande a mí, gratis, güey. Ah, sale, güey. Cuídate, cuídate, cuídate. Aquí hacemos cospurri ahora, ¿seguimos? ¿A dónde vamos? Vamos allá con esto, güey. Aquí, güey. Ey, vengan, papus, vengan, vengan, vengan. ¿Por qué corren? Ey, no corran, papus. A ver tú, güey, te paso una pregunta. A ver, ¿cuál es tu sueño más anhelado, güey? ¿Qué quieres ser de grande? Boxeador profesional. ¿Boxeador profesional? A ver, date un tiro, güey, con nadie, güey. Ahorita no quiero problemas. Ahorita no quieres problemas. Está bien, güey. Ey, güey, tú si tuvieras una pareja, ¿dejarías que tuvieran fans? ¿Cómo, cómo? No, yo le voy a subir su madre, chido. No, dejaría. ¿Eres tóxico? No. No, no eres tóxico. ¡Está viniendo, está viniendo! No, pues no. Chido, pues, dale, nos vemos. A ver tú, güey. Ey, güey, ¿cuál es la travesura más loca que has hecho con tus amigos? Lo caigo aparte, pero en vez de tocarla, pegarle una patada. ¿Pegarle una patada a una puerta y salir corriendo? Sí, güey. Sale, güey. Cuídate, cuídate. A ver, ¿qué hacemos? ¿Quién va? ¿Va a caña? Yo. ¿Va a caña? ¿Va a Romeo? Lo caña, güey. Ahí gana todo lo que quieras. La última, la última, güey. ¿Sí? Pues bueno, amigos, íbamos entrevistando en esta hermosa secundaria, así que acompáñenme, papurris. ¿Ustedes quieren salir? ¿No quieren? ¿No quieren? A ver, a ver, a ver. Ya no hay muchos, güey. ¿Quién ahí, perro mío? Ya no hay muchos. Ah, los de allá, güey. Ahí está, güey. Oigan, chavos, ¿les puedo hacer una pregunta a los... Ya digo, pero van a hacer otras preguntas, no son la misma. Oye, hermano, si tú tuvieras una pareja, ¿dejarías que esa pareja tuviera Oli Fans? No, güey. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Contexto, ¿por qué no? ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no, güey? Hazle una pregunta a él, güey. Oye, bro, te puedo... Agua, cuidado, 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 cuidado. ¿Te puedo entrevistar, bro? ¿Te puedo entrevistar, bro? Oye, hermano, dime algo que tu mamá no sepa. Que no sepa, que me han salteado clases y que voy reprobando como dos materias. Puta madre, dos materias, güey. Son poquitas, güey. Todavía te salvas. Sí, pero no falta, güey. ¿Tú le probaste casi todas? No, ¿qué pasa? Por qué no, amigo. Bueno, bro, sí, es tú. Sí, es tú. Sí, 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 sí. Oye, hermano, dime algo que tu mamá no sepa, aparte de las calificaciones. Uy, güey, güey, hay un chingo de cosas que no me deja tener, ¿no? Y ando, bueno, no ando con una profe, hermano. ¿A suerte con ahora? ¿Quién te gusta? ¿Es de la escuela? Sí. ¿Por qué le pegaste a ese hermano? Porque me meto en la botella. Es que así sigue siendo mi compa, güey. Ah, sí. ¿O no, ya? Eso. Bueno, pero ¿quién es la chica? ¿Es de la escuela? Está acá. No, ni siquiera la escuela. Es este, es este. Está ahí arriba, está ahí arriba de cabello. Ey, qué onda, papurra. Estuvimos una fallita ahí en la cámara, pero aquí hay que darle, ¿no, güey? Así que vente para acá, carnal. Vamos a entrevistar. Hoy no traje mi playera, güey. Puta madre, no la encontré. Ah, pero aquí hay unos carnales, mira, güey. Tú, carnal. Te voy a hacer una pregunta. Ven para acá. ¿Qué es? ¿Cuál es tu sueño más anhelado, güey? ¿Cómo? Un sueño que tú tengas, que quieras cumplir tu meta, güey. Que la niña que me gusta me haga caso. ¿Meta y cómo se llama esa niña, güey? Fátima. Fátima, ¿y va contigo en tu salón o en otro salón? No, en otro. ¿Quieres decirle algo a Fátima? No, porque ni le hablo y ni me habla. Pero algo que le quisiera decir, aunque no le hable. Que tiene bonitos ojos. Oh, ya, qué chido, carnal. Espero tenga suerte, güey. Sí, güey. Ah, pero una pregunta más, güey. ¿Qué es lo más loco que has hecho con tus amigos, güey? ¿Una travesura por ahí? Mmm, que hayamos robado una mochila a una compañera y que nunca se la regresamos. ¿Y qué tenía esa mochila? Mmm, puros libros. Y la de la tarea que era en su salón, güey, pero... Ajá. Ahí lo copiamos todo. Qué chido, carnal. Qué suerte, güey. ¿Sabes, carnal? Cuídate, güey. Ya salieron todos, güey. Qué chido. Verga, güey. Está de suerte, papus. No le cortaste, ¿verdad, güey? No, claro. Ahora sí vamos a ver. Se viene lo chido, carnal. ¡Ah, la verga! Tú, carnal. Una pregunta rápida. ¿Cuál es tu sueño más anhelado, carnal? Al nuevo ser militar, güey. Ser militar. Espérate, espérate. Falta otra pregunta más, carnal. ¿Cuál es la travesura más grande que has hecho con tus carnales, güey? Con tus amigos. Ser pendejos, güey, neto. ¿Ser pendejos todos somos los pendejos? Sí, güey. Todos. Vaya. Y tú, carnal, ¿cuál es tu sueño más anhelado, güey? Pasar de año. ¿Pasar de año? Sí. ¿Vas bien mal? No es tiroso, va bien mal. ¿Y cuál es la travesura más fuerte que has hecho con tus amigos, güey? Gracias. ¿Ves por fotografía? Sí. ¿Te gusta? ¿No por...? No. ¿Y por qué lo ves, güey? No, es que fue una travesura aquí encima de ayer, porque otro compañero había... ¿Un reto? No, estaba con el celular de otro compañero. No, qué chido, carnal. Sale, güey, güey. ¿Cuál es tu sueño más anhelado? ¿Una meta que tú tengas? Este, pues como entreno, quiero ser una deportista. ¿Quieres ser deportista? Oye, ¿y tú dejarías que tu pareja tuviera OnlyFans? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene nada de malo. ¿Y tú tuvieras OnlyFans? Sí. ¿Para qué? No sé. Qué chido. Cuídate. Míralo. Aquí, güey. Aquí, aquí, aquí. Yo, güey. Tú, Gana, te voy a hacer una pregunta. No te me vayas, güey. Si está chido. ¿Cuál es tu sueño más anhelado, güey? No sé. ¿Cuál es tu futbolista? ¿Como quién, güey? Como Cristiano. Cristiano Ronaldo. Messi, no. No. Cristiano. No. Qué chido, carnal. No, pero fíjate, güey. ¿Cuál es la travesura más grande que has hecho con tus carnales, güey? Una travesura, güey. Ah, no, pues agarrar una avergazos. ¿A agarrarse avergazos? Sí. ¿Y tú ganaste o perdiste? No, pues gané. ¿Ganaste? Porque soy el mayor. Porque soy el mayor. Qué chido, carnal. Timón, tú también, güey. ¿Cuál es tu sueño más anhelado, güey? Pues ser boxeador, no. ¿Ser boxeador? Eres bien bueno peleando, güey. Pero no a la violencia, ¿no, güey? Sí, para echarme a la hermana a ese, güey. ¿Cómo? Para echarme a la hermana. Está chida esa hermana. Ah, ¿cómo lo ves, güey? Tú, carnal. ¿Cuál es tu sueño más anhelado, güey? Llegar a ser futbolista profesional. ¿Qué futbolista? ¿Como quién, güey? Como quien sea, güey, pero ya ser profesional. ¿A quién crees que te pareces así, güey? Como futbolista. Yo soy pop, papá, güey. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora falta lo colocho y ya me parezco a poco, güey. Oh, ya. Qué chido, carnal. Cuídate, güey. Tú, carnal. ¡Ey, pendejo! ¿Cuál es tu sueño más anhelado? O sea, tu meta que tú tengas en la vida, güey. ¿Así más anhelado? A ver si es porno, güey. A ver, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama esa carrera. Ser actor, ser actor. ¿Ser actor de qué, güey? ¿Porno, güey? No, de porno, es malo. No vean porno, no vean porno. ¿De novela o qué, perro? Ser actor, ser actor. Oye, güey, ¿y tú? ¿Cuál es la travesura que has hecho con tus amigos? ¿Una locura que hayas hecho? La más cabrona. ¿Qué? Pues nadie, nada, ha dicho nada, nada malo. Nada, nada, nada malo. Qué chido, se portan bien ustedes. ¿Abusados ahí, carnal? ¿Abusados ahí, carnal? ¿Qué? ¿Qué, güey? ¿Este carnal es de cuándo lo quiero comer, güey? Porque este vato llegó a 50 mil vistas en TikTok, papá. Es un papurri chido. Es un papurri. Güey, ¿cuál es tu sueño más anhelado? O sea, tu meta en la vida, güey. Ninguno. ¿Ninguno? Oye, güey, ¿y cuál es tu locura más grande que has hecho con tus amigos, güey? Ninguna. Ninguna. Es que, güey, es chido, cabrón, cuídate. ¡Ey, qué chido! ¡Te cansa! ¡Ey, te voy a estar con el baño, güey! Güey, ¿cuál es tu sueño más anhelado? O sea, una meta que tú tengas en la vida. Pues tener varias empresas y llegar a ser cantante. Es mi sueño. ¿Cantante? Cantas chido, güey. Voy a echarte una cancioncita por acá. Un pedacito. No. ¿De qué te gusta? ¿Qué género te gusta? Eh, así como bandas. ¿Corríos tumbados? Sí, no. Sí, no. Qué chido, carnal. Tenga suerte, carnal. Suerte, güey. ¿Tú, carnal? Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu sueño más anhelado? O sea, tu meta en la vida, güey. Eh, partir de la madre o los de mi salón, güey. ¿Por qué, güey? Me caen mal todos, güey. ¿Todo también? También es cuando se pade. Pendejas todos, güey, todos. Güey, ¿cuál es la travesura más grande que has hecho con tus carnales? ¿Dónde estás, mamá? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mamá? No, no. ¿Dónde estás, mamá? ¿Dónde estás de escuela? Que dice que fui, bueno, sí fuimos a la unidad, pero saliendo empezamos a buscar pleito y en la 13 de julio nos agarró. Ah, mi otro sueño es pegarle a ese, güey. ¿Por qué? Ah, porque sí, güey, porque no, 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 no. Ah, sí, güey, porque dice que nos fuimos a jugar, bueno, sí fuimos a jugar fútbol, pero saliendo ya nos agarramos, güey. Y aparte que fuimos aventando, güey, a la casa de una doña. Sí, güey, y nos corrió con un palo, güey. Ah, bueno. Qué chido, carnal, sale, cuídate, güey. Yo quiero, yo quiero. Güey, ¿cuál es tu sueño más anhelado en la vida, güey? Ese futbolista, güey. Fútbolista, ¿cómo quién, güey? Como Messi, güey. ¿Messi? Ah, tú tienes Juan de Messi, güey. Así es. Güey, que si fuera tu último día del año, güey, o sea, de la vida, ¿Qué te gustaría hacer, güey? No sé. Ah, venga, eh, güey. Ya entrevistaste como a 600 niños, ¿no? Nosotros. No, ya lo sé, güey. Eh, güey, ya, güey, cuidado. Oye, amigo, oye, deme algo que tu mamá no sepa. No, chingada. Ah, pues, ¿qué? Algo que no sepa. Pues, no sé. Que me puse una gran pena en sus 15 años. No, ¿neta? Pero feliz y me quedé llorando en el baño. No se enteró ni nada. A la madre, ¿y tú cómo lo ves? Eso, fue la única que tomó a mí. ¿Tú no te empeoraste en tus propios 15? No tomé. ¿No tomaste nada? No, solo el vino. Solamente el vino. Sobres, sobres, sobres. ¿Te puedo entrevistar a ti? Bueno. Dime, dime algo que tu mamá no sepa. Que anduve con una de la prepa. ¿Un uno de la prepa? Sí, con una de la prepa. ¿Pero era hombre o mujer? Hombre. ¿Hombre? Sí, sí, sí. Ah, ok. Y otra pregunta más. Si tú tuvieras una pareja, o bueno, si tienes pareja, ¿dejarías que esa pareja tuviera olifans? Al chile. Al chile. Sí. Al chile. ¿Tú lo dejarías? Sí, porque no soy celosa. Ah, pero tóxica entonces. Tóxica. Ah, ok, ok, ok. ¿A nadie? No, no. Deja de ver que tú. A ver, después miren. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo andas? Bien. Oye, bro, te tengo una pregunta muy interesante, bro. Dime algo que tu mamá no sepa. Depende, muchas cosas, pero este... ¿Qué le metí al vapeo aquí en el parque de la prepa 1? ¿Neta? El vapeo, pero no puro vape, puro vape. Sí, puro vape. Chido, hermano. Y otra pregunta. Si tuvieras pareja, ¿dejarías que esa pareja tuviera olifans? Pura verga. ¿Sí? No. ¿No? ¿Y se te enteras? No, depende, depende. Depende. Dependiendo. Sí, güey, que mantenga. Que te mantenga. ¿Solamente así? Solo así. Sí, pero si no te mantiene, pues ya la mandas a volar. Sí, hermano, gracias. Cuídate. Oigan, chavas, ¿les puedo hacer una pregunta? Sí. Una preguntita. Dime algo que tu mamá no sepa. Ay, por ejemplo, que ya me he pegado a mi hermana varias veces, por así decirlo. Ah, ¿solamente eso? Tal vez, solo. Casi no es... No, soy niña de bien. Ah, así me gusta. Así me gustan, niñas de bien. Así me gusta. Pero otra preguntita. Si tú tuvieras una pareja, o bueno, si tienes pareja, ¿dejarías que él tuviera olifans? Sí, sí. ¿Se lo dejarías? Sí. ¿No te pondrías celosa? ¿No te emputas? No, porque va a dar de su dinero. Ah, bueno. Pues sí. Hay que empezar inteligente, chavos. ¿Y tú dejarías que tu pareja tuviera olifans? Sí. ¿No? Sí. ¿Despendo que ella esté embarazada? No, no, no. No, no, no. ¿Ah, sí? ¿Dejarías que tu pareja tuviera olifans? Sí. ¿Sí? ¿Igual? Para que te mantenga. Sí, obvio. Ah, bueno, pues. Bueno, pues. Gracias. A ver. O sea, vamos de este lado. Oye, hermano, ¿te puedo hacer una pregunta, rápido? Dime algo que tu mamá no sepa, bro. Este, ¿cuál de dos? ¿Cuál? Es que tengo dos. A ver, dime. Las dos, dime. Fumo drogas y... Ok, ¿y cuál es la segunda? La segunda es donde nos fuimos a pelear allá arriba, por ahí, por la tienda, por acá, por la tienda. A la madre. ¿Qué edad tienes, bro? Trece. ¡Soy la verga! Sale, pues, hermano. ¿Qué pedo con este güey? No mames, a ver, a quién nos va a agarrar los de aquí. ¿Tiene la papura ya o...? Sí, le voy a cortar. Sale. Este papurri. Este papurri. Sí, un gusto, bro. Tú vas en primero, todavía vas a disfrutar dos años, ¿no? Todavía. Todavía, güey. ¿Cuál es tu sueño más grande que tú tienes, bro? Ser astrónomo y actor porno. ¡Ah, no! Este güey es como el niño polla. Sí, man. Gilipo. Y tú, bro, ¿cuál es tu sueño más grande, güey? El sueño más grande que tú tienes. Ser veterinario. ¿Ser veterinario? Ah, pues, está chingón, bro. Espero lo logren, ¿eh? Tú, bro. Eh, güey. Tú, ¿cuál es tu sueño más grande? El mío es ser, este, doctor, doctor, doctor. ¿Ser doctor, güey? Ah, la verdad. Espero lo cumplas, ¿no? Para mi herida, güey. ¿Para curar mis heridas? Ah, la verdad. Qué chido, bro, güey. Espero lo cumplas, hermano. Suerte. Tú, bro. ¿Cómo estás, güey? Bien, güey. ¿Cómo te llamas, hermano? Christopher. Christopher, ¿cuál es tu sueño más pinche? ¿Cuál es tu sueño más grande, güey? El sueño más grande, güey. No, no, güey. Mira, es ser futbolista. Ajá. O ser ingeniero en tecnología. A la verdad. Y los dos, los dos, los dos los puedes armar. Ahí está, güey. Espero lo cumplas, güey. Y me hables cuando lo logres, ¿va? Vale, güey. Tú, bro. ¿Cuál es tu sueño más grande, güey? Ir al Mundial de 2026. ¿2026? Ah, la verdad, güey. Si vas, me llevas, güey. Juro, juro ahorrar para mi boleto. ¿Vale? Vale, pues, bro. Ahora, ustedes, ustedes me da curiosidad. ¿Cuál es su sueño más grande de ustedes? A ver, a ver. Así el más, el más grande. ¿El más grande? ¡Cállate! ¡Apura, te apuras! Es ser mi familia, casarme. ¿Casarte? Terminar una carrera. No, no, está chido. ¿Y tú, cuál es tu sueño más grande? Viajar a Londres. ¿A Londres? ¿Y tú? Tener una familia y ser alguien en la vida. Ah, está chido, está chido. Mucha suerte y espero lo cumplan, ¿vale? Gracias. Bueno, ustedes, no se vayan. No manches, ya no voy a volver. Va a ser la última, ahora sí, güey. La última entrevista. Bueno, amigos, ya vamos por aquí acercándonos un poco más. Chiquitín, tú, tú, güey. La gente anda preguntando y preguntando por ti, güey. Eh, güey, ¿cuál es tu sueño más grande, güey? ¿Qué quieres llegar a ser en tu vida, bro? Jolista. Jolista. Ala, vea, vea, veo, güey. ¿Como Cristiano Ronaldo o como el Piqué? Como Cristiano Ronaldo. Ah, veo. Es todo, papurri. No, 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 te buscan, te buscan. ¿A quién quiere participar, güey? Todos deben de participar. Tú, tú, tú. Nadie quiere, papu, vas tú, güey. Ya sin cortar, güey, ya sin cortar. Voy yo, papu, voy yo. Papu, ¿te puedo hacer una entrevista? A ver, mira, güey. Te voy a hacer esta pregunta, güey. ¿Cuál es tu sueño más anhelado en la vida, güey? Ser maestro de Educación Física. ¿Maestro de Educación Física te gusta hacer ejercicio? Sí. Te puedo hacer otra pregunta personal, güey. ¿Tú a qué edad piensas tener hijos, güey? Sí, es que va a hacer la mejor. Como a los 30 años. ¿A los 30? ¿Por qué? Porque así me acomodo más y ya tengo más dinero y casa y todo. Ah, ya que estés preparado ya para poder mantenerlos, güey. Ah, güey. Espero lo cumplas todos tus sueños, papu. Ahí nos vemos. A ver, ven, 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 ven. Saquen el baile. A ver, vengan, 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 papus. A ver, amiga, ¿te puedo hacer una pregunta? Ajá. Oye, ¿cuál es tu sueño más anhelado? Creo que llegar a ser alguien en la vida. ¿Pero como qué? Como, no sé, una empresaria millonaria. ¿Una empresaria millonaria? Claro. ¿Y cuál es tu otro sueño que quieres cumplir este año? Creo que mejorar mis calificaciones. Mejorar tus calificaciones. ¿Por qué? ¿Cuánto sacas, güey? Puro 5 y 6. ¿Puro 5? No, 6 y 7. 6 y 6, ahí estamos iguales. Espero lo cumples todos tus sueños. Nos vemos. A ver, a ver, papu, ¿tú ya saliste? Ya. A ver, a ti, amiga, ¿te puedo hacer una pregunta? A ti, a ti, a ti. Oye, amiga, ¿cuál es tu sueño más anhelado que tienes en la vida, que quieres lograr? No sé. ¿No sabes? No sé. ¿Para todas las materias? Sí. No sé. ¿Graduarme o no? ¿Graduarte? ¿Y tú a qué edad piensas tener una pareja, un esposo y tener hijos? ¿Ahorita? Ahorita, ¿cómo que ahorita? No sé. ¿No sabes? ¿No sabes? No quiero tener hijos. ¿No quieres tener hijos? Sale, nos vemos, pues nos vemos. A ver, papu, papu, papu. ¿Tú ya pasaste? A ti, a ti, a ti. A yo, ¿no? ¿Te puse una pregunta? A ver, amiga, ¿cuál es tu sueño más anhelado? No sé. ¿Qué quieres lograr cuando seas grande? De lograr. Ajá. ¿Qué quieres ser de grande? Veterinaria, creo. ¿Veterinaria? Sí, policía. ¿Policía? También una de esas dos. ¿Te gustan los animales? Sí. ¿Paseo veterinaria? Bastante. Ah, bastante, sale, pues. Espero lo cumples, tus sueños. A ver, papurri, ¿cómo andas, güey? ¿Cómo te llamas? Tranquil, Sebastián. Sebastián. Sebastián, ¿tú cuál es tu sueño más anhelado que tienes aquí en la vida que quieras cumplir? Yo creo que cantar o ser futbolista profesional. ¿Cantar? ¿Eres cantante? Ya varias veces me han visto cantar aquí en la escuela. ¿Me puedes cantar una canción o un pedacito, aunque sea cortito? ¿De qué? ¿Tengo alguna de Pedro Infante? Es la historia de un amor, como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. ¡Hala! Un aplauso, un aplauso para este papurri. Cuídate, cuídate. A ver, a ver, tú, hermano. ¿Te puedes hacer una pregunta? A ver, tú, ¿cuál es tu sueño más anhelado? ¿Qué quieres ser de grande? Sí, ser animador. ¿Animador? Sí. ¿Como animador de qué? De dibujos, pues. Ah, hacer películas animadas. Sí. Ah, sale, nos vemos. Nos vemos, nos vemos. A ver, a ti, a ti, ¿a ustedes les puedes hacer una pregunta? ¿A ti? A ver, ¿a ti? ¿Ya te preguntaron? ¿Y a ti? A ver, amiga, ¿qué quieres ser de grande? No sé. ¿No sabes? No. Vamos a estudiar para narco, pues. ¿Qué? Vas a ser narco, dice. Ey, chiquitín, chiquitín. Ey, ey, ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Que venga uno. Ahí viene el carro, viene el carro. ¿A quién quieres? Ven, 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 ven. Ven, te vas a hacer una pregunta, a ver. Amigo, ¿tú qué quieres ser de grande? ¿Cuál es tu sueño más anhelado? Quiero ser actor porno. ¿Actor porno como el niño Poyi? Igual. Ah, igual, igual. Igualito. Igualito, igualito. Ya tienen la... Ey, pero, ¿y el...? ¿Y el pollo, pebé? Sí, hay calidad. Sale, pues. Nos vemos. A ver. A ti, papurri. A ti, papurri. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cuál es tu sueño más anhelado? ¿Qué quieres ser de grande? Sí, tenemos. Estudiando la carrera que tanto deseo. ¿Qué carrera deseas estudiar, bro? Gastronomía. ¿Gastronomía? ¿Para ser chefcito? Sí. Ah, weo, sale. ¿Y tú, papu? ¿Tú, papu? Sueño es hacer colaboración con Ana Roales. Ah, la bestia. ¿Y tú, papu? ¿Tú? ¿Tú cuál es tu sueño más anhelado? Yo no, pero Eduardo sí. ¿Tú cuál es tu sueño más anhelado, Eduardo? ¡Ay, no! Ser actor porno, wey. Ah, la bestia. Todos quieren ser actor porno en esta escuela. ¿Qué pedo? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿A ti, papu, te puedo hacer una pregunta? Sí. A ver. ¿Tú cuál es tu sueño más anhelado? ¿Qué es lo que quieres ser de grande? No sé. ¿No sabes? ¿No tienes alguna meta? No. ¿Y tú a qué edad piensas tener hijos? A los 26. ¿A los 26? ¿Ya que tengas una carrera? Sí. Sale, pues, papurri. A ver, a ver, a ver. ¿Turo, turo? ¡Ey, turo! Bueno, ¿qué? ¿Cuál es tu sueño más anhelado? Este. La bacanidad, la bacanidad. Ser famoso, wey, baby. ¿Cómo te eche? A huevo, a huevo. A huevo. Espero cumples, papu. A ver, a ver. Bueno, ¿quién va? ¿Quién va? Allá vas. Va, papurri y Romeo. Vale. ¿Draba aquí? No, no. Quiero que te den el oro. Por los de allá, wey. Bien. Sí, a ver. ¿Qué onda, papurris? ¿Cómo están? Yo soy Romeo Gilseis. Y bueno, estamos aquí a las 71, así que se más. Comencemos a entrevistar a papurris. Acompáñame, acompaña. ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Tú? Vamos, para culpa. ¿Tú también? ¿Tú también? A ver, a ver, a ver las dos, las dos, las dos. Sí, ya tengo yo. Oye, a mí da una pregunta. ¿Cuál es tu sueño más anhelado que tienes? ¿Tú primero? Yo es que, pues, llegar a ser una doctora y vivir en Miami. ¿Vivir en Miami? ¿No? Ah, la madre. ¿Pero tú sola o con alguien? Pues, con mi familia. ¿No más con tu familia? Ajá. ¿Ni con el novio, ni nada? Nada. ¿Ni con esta, ni con esta man? Sí, bueno, con mi amiguita, sí. Ah, ¿y tu amiga también o otro sueño que tengas? Este, pues... ¿Y yo? No he pensado. Pues, antes que nada, pues, terminó una carrera. Pues, mi sueño es irme a México a estudiar. Excelente, excelente. Esta es la gran diferencia, amigos, de la respuesta que muchos dicen. Muchos quieren ser atorporno. Ella tiene propósitos buenos. Eso me gusta. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Así que, bueno, que les vaya bien. Gracias. Vale. A ver... Oye, hermano, ¿te vas a hacer una pregunta o ya te entrevistaron? Ya, bro. ¿Ya te entrevistaron? ¿Y los de acá? Ya. ¿Ya? ¿A todos? No, no, no. No, no, no. ¿A quién? Ella, 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 ella. ¡Bálenlo! Oye. ¡Dale! Ya, vamos a la verga, vamos a este lado, güey. Vamos a este lado, güey. Este, este, este marihuanito. Ese ya pasó. Ahí hay uno. Este, este otro. ¡Para la mano! Oye, machistas, ¿ya las entrevistaron ustedes? ¿Puedes? Sí. ¿Ya? Ok. A ver, a ver, a ver. Este lado, güey. Oye, hermano, ¿te puedo hacer una pregunta o rápido? Sí. Oye, bro, ¿cuál es tu sueño más anhelado? ¿Qué es lo que más deseas? Ya lo dije, ya me acabo de entrevistar. Ya lo entrevisté. Vale, a ver, ¿a dónde, güey? De este lado. Si quieren, aguantemos. Van a salir todavía unos. ¿Van a salir más? Todavía van a salir, tienen su oportunidad. Chido, hermano. A ver a quién. Hay, vaya. Hay, vaya. hay, vai. ¿Y se estáервando? Gracias.